bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy les voy a traer y enseñar un vídeo nuevo que está de moda es cómo descargar south h man desde nuestro teléfono android y también desde nuestra pc gente primero acá lo que vamos a hacer es buscar en google south h man en este caso yo lo tengo acá y cuando yo voy a hacer play store me dice que el juego no está disponible en mi país por lo tanto yo soy de perú y no puedo instalar ese juego entonces listo no hay ningún problema yo omito ese mensaje y me voy a ir a donde google chrome y me voy a ubicar donde dice tap tap acá en el primer anuncio voy a ir a esta página y voy a descargar desde acá la aplicación de tap tap ahí me llevará a tap tap gente y acá lo voy a descargar tap tap que viene a ser tap 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 es un como una play store que se instala en el teléfono donde tú puedes crear juegos en la cano nos dice que sí listo lo vamos a dar en detalles acá yo lo tengo descargado tap tap entonces cierro esto y voy a instalar nada más instalamos tap tap gente y aquí esperamos que se nos instale listo para obtener listo ya tap tap entonces esta es una aplicación también que pueden instalar en su teléfono voy a esperar nada más que se instale para poder descargar la aplicación de sausage man bueno esperamos esto tardan unos minutos vamos a esperar gente nada más tener paciencia acá abrimos y como tú puedes ver esto es como algo de una tienda ahí te va a llevar esta urloma en inglés acá puedes buscar el juego que tú desees en este caso vamos a buscar sausage man listo acá va a empezar a cargar y lo vamos a dar en download listo apagamos en ok permitimos listo y ahí en la barra de tareas del teléfono no vamos a notar que se está descargando el juego ahí lo tenemos en la parte de abajo dice que se está descargando yo voy a conectarme a una red para descargarlo más rápido que podamos para así acelerar el vídeo gente entonces yo vuelvo cuando ya esté descargado el vídeo pero entonces yo vuelvo cuando ya esté descargado el juego para continuar como podemos ver gente acá pues se nos ha descargado el juego y lo vamos a dar en instalar ahí te dice que autorices y activas el permiso de esta fuente que sería tap tap y te va a llevar a instalarlo listo instalas el juego gente esperamos ahí entonces que se instale una vez que se ha instalado gente lo vamos a proceder a abrir listo gente y aquí pues vamos a abrir entonces el juego y carga un contorno así como de free fire lo damos en ok entonces permitimos como toda aplicación y va a cargar algunos archivos principales que siempre tienen todo juego que tarda unos minutos la cual el problema del pin es elevado bastante en este juego gente acá vamos a esperar nada más que cargue esos archivos para ir ya con lo siguiente listo ahí dice check in resource y ahí es donde va a empezar a descargarse como unos datos o bebé del juego bueno gente y eso sería todo ahí a ustedes pueden logrearse con su cuenta de google o de facebook como igual casi que free fire bueno eso fue todo nos vemos en un próximo vídeo